Palabras Que no vuelvas desqueridas Aunque hay empadas Que explican mil piedades Cuando se callan Que sueñan por tu aguanta Entre cuantadas Que matan La pido Pensando en nosotros Te juro que no me desviento De haberte entregado La vida me queda O bueno Te mira a los ojos Y sé que ha llegado el momento De un tiempo Te marchas Y no se me ocurre De hacer de una sola Que cae con este sitio Que ahora me encanta Y no va tan bien De eso de estar en medio De lo que solo No, 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 ya no me basta De lo que solo